Se la ha sacrificado, Shoria Goenka. Sigo siendo la misma Durga, que quiere destruir a la familia Goenka. Solo espera y verás. Espera dos días y te lo demostraré. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¿Sabes qué, Shoria? Tengo una idea. ¿Qué tal si nos vamos a un hotel... hasta la mañana? Hola, Cash. ¿Cómo va todo? Por favor, date prisa. Shoria está planeando algo. ¿Y sabes que él no va a renunciar? Sí, Durga. Están llegando al lugar. Dime en dónde nos encontramos. Si quieres hacer algo... que sea muy especial para mí... llévame a un restaurante. Bien. La pregunta que me asalta es... ¿Por qué Durga, Takuri, Payel, Mitra están conectadas? No pierdas la esperanza. Volverás a estar bien. La preocupación de Durga por Payel. El casarse con Shoria... cuando ambos son tan diferentes. ¿Por qué ella fue... a la casa de Nitya? Tengo muchas preguntas. Siento que las respuestas... a mis preguntas se pueden encontrar... en las páginas perdidas del diario de Nitya. Y estoy seguro... de que Durga... rompió esas páginas. Hola, mamá. El hotel es muy bonito. Y nos vamos a quedar aquí esta noche. Y saldremos de nuevo por la mañana. Pero ahora... vamos a cenar en otro lugar. ¿Vas a cenar afuera? ¿Qué te sucede, Shoria? Creo que tu gusto ha cambiado mucho. Yo no, mamá. Es Durga. Durga tiene antojo de comer... comida picante, comida rápida. Tú sabes. Por eso es que... vamos a cenar afuera. De acuerdo, hijo. Pero... por favor, asegúrate de que el sitio... se vea muy higiénico. Y además... pide algo fresco. y... termina pronto y vuelve al hotel para descansar. Lo necesitarás. Y dime, ¿cuál es el nombre del hotel? Ah... Silver Sands Resort. Mamá, hablaré contigo más tarde. Adiós. Silver Sands Resort. Mi novia dulce y tierna. ¿Qué estás pensando? En nada, Shoria. Solo pensaba... en la forma como papá y tú se reconciliaron. Realmente deseo... que tu madre y yo hagamos las paces también. Claro que sucederá, cariño. De hecho, ya ha comenzado. De verdad. ¿Por qué siempre quieres que vaya a cenar tan rápido? Comeré después de ducharme. Señor, tome algo primero. Y luego se ducha. No puedo discutir contigo. ¿Ded? Lo siento mucho, Dr. Takur. Vine de nuevo a su casa sin... informarle. Eres bienvenido cuando quieras. Dime. No es nada. En realidad... vine a preguntar por la salud de Payal. Dev, Payal tardará mucho tiempo en recuperarse. Ella tardó meses en volver a... la normalidad. No sé cuánto tarde esta vez. Pero siento que... has venido aquí por... otra razón. En realidad tiene toda la razón. Dr. Takur, como recordará, Durga me dio este diario cuando me hizo conocer a Payal por primera vez. He leído todo el diario. Pero yo no he encontrado ninguna pista que me lleve a Nitya. Es posible que este diario no contenga ninguna pista. Dr. Takur tiene páginas rotas. Mire esto. No está. Estoy seguro de que había algo en estas páginas que pueden llevarme a donde está Nitya. Dr. Takur... ¿Sabe algo de estas páginas? ¿Las ha visto o... Durga se... ¿Lo ha mencionado? Intente recordar algo, por favor. Durga, ¿qué estás haciendo? Arranco algunas páginas al diario. Le daré este diario a Dev. Pero yo no quiero que él lo sepa todo. Dev, ¿crees que Durga... rompería las páginas antes de darte el diario? ¿Por qué haría eso? Quiero decir, por lo que sé... Ella te entregó... el diario en el estado... en que lo encontró por primera vez. ¿Crees que no fue así? Tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Por qué haría eso? Lo sé. Qué estúpido soy. ¿Cómo pude pensar de esa forma? Si ella sabía de las páginas. Habría buscado a Nitya. Tiene razón. Lo siento mucho. Está bien. Ven, vamos a cenar. No, no. Hoy no. Tengo trabajo. Otro día. Adiós. Adiós. Me voy ahora, Dr. Tabor. Pero necesito las páginas que faltan del diario de Nitya. Lo encontraré. Lo haré a cualquier precio. Incluso si eso significa tener que venir a su casa de nuevo. Irás al santuario de... Vasnu Devi, por favor ofrece esto a la diosa en mi nombre. Por supuesto. Le di eso a Durga para ofrecérselo a la diosa. Ella lo dejó aquí. ¿Por qué? ¿Se olvidó o cuál puede ser la razón? ¿Qué ocurre, Def? Nada, Dr. Takur. Solo estaba rezando para que... Durga y Shoria... Lleguen a salvo al santuario. Y también que lleve... Mi ofrenda a la diosa. Sí. Ella irá allí mañana. Y seguramente ofrecerá... La oblación en tu nombre. Estoy seguro. Sí. Gracias. Dios, tú estás al tanto de todo. Solo tú sabes si Def sospechó al ver la oblación aquí... o si no se dio cuenta en absoluto. Tengo plena fe en ti. En que... Solo harás... Lo que es bueno para todos. Salve a la diosa. Ya llegamos. Vamos. Estoy emocionada, Shoria. ¿No es increíble? Durga, hay suciedad por todas partes. Está asqueroso. Pero quería cenar en un lugar así. Comer en una mesa de campamento. Beberla así de un vaso grande. Y comer comida picante. Estoy seguro de que... Vamos a terminar comiendo en el hotel. Porque... Durga, esta idea va a ser... Un gran fracaso, ya verás. ¿Sabes qué, Shoria? Estos lugares no fracasan. Son increíbles. Mira esto. Hablas como si hubieras crecido comiendo en este tipo de lugares. Antes vivías en América. Es decir... ¿Estás segura que quieres comer aquí? Es poco higiénico, sucio y de tan baja categoría. Dios, Shoria. Eres tan consciente del estatus. Deberíamos irnos. No te gustó este lugar. Volvamos al hotel. ¿De verdad? Vamos. Shoria. Mi novia dulce y tierna. Tu elección es... Mi elección ahora. Porque yo... Te quiero. Yo también te quiero. ¿Ordenamos? Muy bien. Disculpe. Hola. ¿Me da el menú? Saludo, señor. ¿Qué le gustaría? No pasa nada. ¿Qué sirven aquí? Servimos de todo. Hay Ray Machawal, Gobi, Alú Parata, Panir Magni, Dal Magni. De todo. Trae uno de cada uno. Bien, señora. La comida estará lista en 15 o 20 minutos. ¿Va a querer un Lassie? ¡Oh, claro! ¿Quieres un Lassie? Sí, sí, por supuesto. Prepáralo con agua mineral. Es decir, usa agua filtrada. Prepáralo con agua limpia. De acuerdo, señor. Prepara la comida. Sí. Pides mucho, Shoria. No tengo que esperar por la comida. La idea de tomar Lassie es perfecta. Me va. ¿Cómo están todos en casa, amigo? Todo el mundo está bien. Señor Kunku, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Oye, oye, espera. Señor, ¿se encuentra bien? Me va bien. Chote, ven aquí. Oye, ¿viste el partido de ayer? Ven y toma la orden. Sí. Dijiste que sería un fracaso. Hay muchas personas. Mira, el lugar está lleno. Al ver a esta gente, siento que debemos comer rápidamente y salir de aquí. Iré a pedirle que nos sirva rápido. Está bien. Sachi. Te traje un café especial. Lo he preparado yo mismo para ti. Te aliviará el estrés y las preocupaciones así. Sachi, sé que estás estresada. No te preocupes. He llamado al hotel donde Shoria dijo que se encuentra hospedado. Él está bien y están cuidando de él. Tómalo. Gracias a Dios has equilibrado tu mentira con una verdad. ¿De qué hablas? ¿Preparaste este café? Si no lo has hecho nunca, ¿por qué lo harías el día de hoy? Bien, no te lo preparé, pero al menos te lo traje. ¿No es la intención lo que cuenta? Gracias. Solo espero que Shoria vuelva a salvo. Eso es todo lo que deseo. Regresará a salvo, Sachi. Seguro lo hará. A continuación. La historia de nunca acabar. No me digas que no te has sentado a ver esta teoría de la turca. Aquí está el episodio 1. Búscalo. No. 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 ROSTRO DE JUSTICIA Escucha, dame eso. Ve y trae la comida. Ah, Durga. He venido a comer en este restaurante asqueroso solo por ti. Porque esta noche tú me darás placer al fin. Va a ser una noche desastrosa, mi novia dulce y tierna. Feliz luna de miel, mi futura esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entrena por aquí! ¡Sí, me entra de aquí! ¡Tranquila! Las acusaciones hechas por la señorita Payel Mitra son infundadas. Por eso, el tribunal declara inocente al señor Shoria Goenka. Caso cerrado. Payel. Oye, ¿acaso no ves? ¿Estás ciego? ¿Qué dices? Te sacaré los ojos y sabrás quién es el ciego. Has estropeado mi camisa. Tu camisa estaba estropeada. Desde antes. ¡Lárgate! No hablo con gente como tú. ¿Dices que no estás a mi altura? Te crees un héroe. Te daré una lección aquí mismo. ¿Oíste? ¿Shoria? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Sabes quién soy? No. ¿Acaso tú eres el primer ministro de la India? Shoria Goenka es mi nombre. Shoria, puedo hacer que alguien como tú desaparezca de la ciudad. Y puedo hacer que nadie se acuerde de ti. ¿Ah, sí? Veamos si puedes. Shoria, basta. Por favor, déjalo. Vamos a terminar... ...este asunto. Lo sentimos. Durga, ¿por qué te disculpas? Él debería disculparse... ¡Shoria! No hemos venido a pelear. Ven conmigo. Ignóralos. Vamos, Shoria. Espera. Ella es inteligente. ¿Es así? Si es tan inteligente, ¿qué hace con este tonto? ¡Oye, imbécil! ¡Shoria, detente! Amigos, vamos a comer. Dr. Takur, no descubrí nada con usted. Por eso yo mismo tendré que buscar ahora. Y antes de que vuelvas a ver a Payel, encontraré esas páginas rotas del diario de Nidia guardado en tu casa. A continuación. Dios, por favor guíame. Rostro de Justicia Eres mejor que cualquiera de ellos, Shoria. ¿Por qué tienes que discutir con esos hombres? No sabemos quiénes son ni qué pueden hacer. Y dime qué diferencia hace eso. ¿Me callaré si dicen tonterías? Shoria, relájate. Por favor, Shoria, cálmate. Si no me hubieras detenido, les habría dado una paliza. Basta, Shoria. Vamos a Vaishnodevi para la paz de la mente y no para luchar. Relájate, Shoria. Voy a pedir otro Lassie, ¿ok? Ella tiene razón. No debería estropear todo solo por una pelea sin razón. Mi meta es conseguir a Durga. Tengo que centrarme en ella. ¿A dónde vas? Voy a buscar el Lassie. No tienes que ir para allá, Shoria. Quédate aquí. Pero, Durga... Yo pediré uno. Tú quédate. Disculpe, señor. Dos Lassie, por favor. De acuerdo, señora. Oye, Rayu, sírvele dos vasos de Lassie. ¿Qué fue ese ruido? Día, tú, ¿qué fue ese ruido? ¡Suscríbete, ¿qué es el ruido? No, 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 no. Diosa, por favor guíame Por favor, ayúdame a buscar respuestas Aquí está Zulazi con crema La casa invita Debería olvidarlo, señor Esas cosas son muy comunes por aquí Oye, idiota ¿Acaso te pregunté? No, sirve la comida Así son todos estos idiotas Dicen tonterías sin motivo ¿Por qué descargas tu ira en él? Ignóralos a todos Disfruta Zulazi Toma ¿Cómo voy a disfrutar ahora? Por culpa de ese estúpido camarero No pude mezclar las pastillas en su bebida Si mi plan no tiene éxito esta noche Entonces un día será desperdiciado Maldición Está delicioso, pruébalo Salud Amigos Está bebiendo Lassie Por lo visto todavía es un niño Míralo Parece un niño que va a la escuela Si lo hubiera golpeado Seguro habría ido a llorar con su madre Gloria, por favor, basta Siéntate Gloria, siéntate Amigos Primera vez que me encuentro con alguien así Es totalmente insignificante Por culpa de gente como él Los hombres estamos perdiendo la reputación Así de mimados son los niños ricos Siguen las órdenes de su madre desde la infancia Mira, ahí está el niño de mamá Hola, hola, bebé A continuación Oye, ¿qué dijiste? Niño, ya vete Te advertí muchas veces que cerraras la boca, idiota Pero no lo entendiste Creo que tendré que romperte la cara Rostro de Justicia Aquí está su Lassi con crema La casa invita Debería olvidarlo, señor Esas cosas son muy comunes por aquí Oye, idiota ¿Acaso te pregunté? No, sirve la comida Así son todos estos idiotas Dicen tonterías sin motivos Shoria, ¿por qué descargas tu ira en él? Ignóralos a todos Disfruta tu Lassi Tómalo ¿Cómo voy a disfrutar ahora? Por culpa de ese estúpido camarero No pude mezclar las pastillas en su bebida Si mi plan no tiene éxito esta noche Entonces un día será desperdiciado ¡Maldición! Está delicioso ¡Pruébalo! Salud Amigos Está bebiendo Lassi Por lo visto todavía es un niño Míralo Parece un niño que va a la escuela Si lo hubiera golpeado Seguro habría ido a llorar con su madre Shoria, por favor, cálmate Siéntate Shoria, siéntate Dime por qué los escuchas Por favor, Shoria, mírame Mírame a mí ¿Ok? Amigos Primera vez que me encuentro con alguien así Por culpa de gente como él Los hombres estamos perdiendo la reputación Así de mimados son los niños ricos Siguen las órdenes de su madre desde la infancia Mira, ahí está el niño de mamá Hola, hola, bebé Eres un cobarde Tratando de ser un héroe Es solo un tonto No es lo suficientemente hombre Para pelear con nosotros Eres un bebé Pepe Shoria, por favor Shoria No les tengo miedo a ninguno Detente, Shoria Sé que no les tienes miedo Pero por favor, no debes exagerar Hagamos esto ¿Qué tal si nos sentamos en otro lugar? Vamos, Shoria Está escapando como un cobarde El niño rico se jactaba de ser todo un hombre y un héroe Y ahora se los esconde Rímate Es muy tarde, ¿y Rash? El número al que intenta llamar no está disponible Por favor, intente más tarde ¿Qué trabajo tiene a estas horas de la noche? Es ridículo Quédatelo Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Yo? Acércate Dame tu mano ¿Por qué? Confía Vaya Rasha Esto es Esto es hermoso ¿Es para mí? No creo que se vea bien en mi mano Rasha Muchas gracias Pero Rasha Has venido aquí de repente ¿Qué pasa si Sachi se entera? Vengo aquí para alejarme de Sachi Pero tú me hablas de ella Sachi ha perdido la cabeza Ella se estresa y hace que me estrese también No quiero hablar de ella Por eso quería estar contigo Le puse pastillas para dormir Al café de Sachi ¿Rash? Tendrá un sueño tranquilo Y yo también Pero Rasha Tú sabes que Sachi duerme con un ojo abierto Tienes que tener cuidado Ese es el problema de Sachi Estoy harto de ella Estoy pensando en alejarme de ella Oye ¿Soli se irá de luna de miel después de la boda? ¿Qué tal Si hacemos lo mismo? ¿De verdad? En la tienda vendo regalos a los que odias Hay cuatro niveles Humíllalos Asústalos Y érelos Y en el nivel cuatro los matas Pero debo decir Ahora dime ¿A quién quieres darle este regalo? ¿Lo odias tanto que le quieres dar un regalo? No Que alguien me explique Un lugar Para ir a comprar regalos Para la gente que odia ¿Quieres saber más? En la caja de descripción Vas a conseguir el enlace Para que te hagas miembro De Club Mundodrama Lo siento Durga Estoy hurgando en tu casa mientras estás ausente Sé que estoy violando tu privacidad Pero no tengo otra opción Tengo que encontrar Las otras páginas del diario Son mi última esperanza Para llegar a Anitia Tengo que hacer todo esto Antes de su boda O de lo contrario Tendré que ir a los Estados Unidos Según el plan de mi madre Lo siento mucho por hacer esto Señora El señor dijo que salió por un trabajo importante Y llegará tarde Gracias A su orden ¿Qué trabajo urgente tiene Rash Tan tarde en la noche? No he tenido ni un minuto de paz Shoria se fue Mientras que Rash está ocupado con el trabajo No se puede ser tan insensible ¿Por qué, Shoria? ¿Por qué te has ido? ¡Oye, oye! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Mamá! ¡Niño, cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Shoria! Durga, se están burlando de mí Debo enseñarles una lección Shoria, basta Estoy segura de que puedes hacerlo Pero es inútil pelearse con ellos ¡Ignóralos! ¡Shoria, no los mires! ¡Grandioso! De tal palo, tal astilla Uno tiene el teléfono apagado Y el otro no responde la llamada ¿Qué pasa con estos dos? ¿Cómo se llama el hotel? Silver Sun Hola, Silver Sun Resort ¿En qué puedo ayudarle? Sí, hola ¿Me comunica con la habitación de Shoria Goenka? Señora, el señor ha salido Todavía no ha vuelto ¿Algún mensaje? Sí En cuanto vuelva le dice Que su madre le ha llamado Y necesito que me llame urgentemente Claro, señora Gracias ¡Cobarde! 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 ¡Quédate! ¿Qué estás haciendo, Shoria? Oye, vamos Shoria, por favor, no vayas Durga Quédate aquí Oye, ¿qué decías? ¿Sabes? Eres un niño Mejor vuelve cuando crezcas Te advertí muchas veces Que cerraras la boca, idiota Pero no lo entiendes Creo que tendré Que romperte la cara Entonces ¿Me golpearás? Shoria, ya basta Shoria, vámonos de aquí Ya déjenlo en paz ¿Qué hizo Shoria para que ustedes le hagan esto? De acuerdo Ya que insistes Lo dejaré ir Pero pídele a este chico que Se disculpe con nosotros Y luego que huya de aquí Y no le haremos nada Oye Cállate o si no ya verás De verdad Intenta golpearme Oye, detente ¿Shoria? ¿Shoria? Ya no eres tan arrogante ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Vamos, dímelo ¿Ah? ¿Qué harás? No perdonaré a ninguno Durga ¿Shoria? Por favor, que alguien nos ayude Deténganlos Señor, por favor, ayúdelo No se quede aquí sin hacer nada Que alguien vaya a ayudarlo Señor, por favor Ayuda Hola Sí Policía ¿Shoria? Payal, querida Escucha los gritos de ese hombre ¿Estás escuchando? Es el mismo Shoria Guenca Que te ha hecho tanto daño Nadie te ayudó aquel día, ¿cierto? Hoy Nadie le ayudará tampoco Despierta, querida Despierta Desde hoy Comienza su castigo A partir de ahora Sufrirá Cada día Y cada momento De su vida Levántate Hablaste demasiado Ahora te cerraré la boca Mamá Mamá Shoria, ¿por qué no respondes el teléfono? Te he llamado 16 veces ¿Sashi? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan preocupada? Porque mi hijo no responde a mis llamadas Shoria se ha ido de viaje con su prometida Obviamente estará ocupado ¿Sabes lo que creo? Que no deberías llamarlos tantas veces Tal es espacio No me importa dónde ha ido Ni con quién Necesito hablar con él Debería darse cuenta de que es importante Sashi Relájate No te molestes Si Shoria no responde a tus llamadas Entonces llama a Durga Seguro que responderá Es buena idea Los dos están juntos El número al que intenta llamar está ocupado Por favor, intente más tarde El de Durga está ocupado ¿Qué está sucediendo aquí? Shoria no responde Y el teléfono De Durga está ocupado A continuación Estabas tratando de presumir ¿No es cierto? Estabas tan orgulloso de tu hombría ¿Qué está sucediendo aquí? Rostro de Justicia ¡No lo golpeen! ¡Deténganse! Señor, por favor Ayúdenos ¿Cómo pueden ser solo espectadores? Señor, por favor Deténgalos Que alguien nos ayude ¡Que alguien haga algo! Las acusaciones hechas por la señorita Payel Mitra Son infundadas Por eso, el tribunal declara inocente al señor Shoria Goenka Caso cerrado ¡Papá! ¡Papá! Payel Espero que te sientas satisfecha Escuchando sus gritos y su sufrimiento Esto es solo el comienzo El futuro de Shoria No tiene más que dolor Él no merece ser feliz Estabas tratando de presumir ¿No es cierto? Estabas tan orgulloso de tu hombría Oigan Ya está medio muerto Es momento de irnos ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ahora! 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 Este es solo El comienzo de su castigo Acabas de oír Como Midurga Se venga de él Por todo lo que te ha hecho ese hombre Las personas que Son responsables de tu condición Todos y cada uno de los Goenka Sufrirá a manos de Durga Durga les hará Pagar por todo Payel Estoy seguro De que obtendrás justicia Sé que me escuchas Pero no debes llorar Sino hacerlos llorar a ellos No te pasará nada Payel, querida No te va a pasar nada Oye ¿Yo no apagué la luz De la habitación de Durga? ¿No? De la habitación Es ¡M regular! ¡Lasyas en internet! ¡Rápido! ¡ A Midurga! D Zone Por favor, Dios, ayúdame a encontrar algo, una pista, una dirección que pueda llevarme a Nidia, algo que pueda ayudarme a entender el pasado. Estoy seguro de que las páginas del diario de Nidia están aquí, en la casa de Durka, pero... ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le ha pasado? ¿Está vivo? ¿Qué pregunta es ese, inspector? ¡Llamen a una ambulancia! Tenemos un jeep con nosotros. Lo llevaremos en él. ¡Llame a una ambulancia ahora! ¡Llama a una ambulancia! Hola, estamos en la carretera estatal. ¡Necesitamos una ambulancia! ¡No! ¡No! Rostro de Justicia Un cuarto secreto en la habitación de Durga. Solo una persona que tiene un secreto muy grande puede necesitar este tipo de habitación. Pero esta habitación está vacía. Siempre ha sido así. ¿O la han vaciado recientemente? Si la vaciaron. ¿Qué había antes? De nuevo un misterio. ¿Cómo voy a saber lo que había en esta habitación? ¡Shoria, abre los ojos! ¿Qué te ha pasado, Shoria? ¡Shoria! ¡Shoria, abre los ojos! ¡Por favor! ¿Qué le ha pasado! ¿Qué le ha pasado? ¿Está vivo? ¿Qué pregunta es esa, inspector? ¡Llamen a una ambulancia! Tenemos un jeep con nosotros. Lo llevaremos en él. ¡No puede levantarse! ¡Llame a una ambulancia ahora! ¡Llame a una ambulancia! Hola. Estamos en la carretera estatal. Necesitamos una ambulancia. Señor, yo lo vi todo. Ambos llegaron aquí. Hicieron su pedido tranquilamente. Mientras estaban aquí, llegaron cuatro o cinco personas. Comenzaron a insultarse entre ellos. Luego todo salió de control. Y hubo una pelea. ¿Los reconoces? No, señor. Nunca lo he visto aquí antes de esto. No sé quiénes son, señor. Revisen todos los camiones que van hacia el norte. Incluso los que se dirigen al sur. Repito. Revisen todos los camiones en ambas direcciones. Van cuatro o cinco personas. ¡Shoria! ¡Shoria, abre los ojos! En el próximo episodio. ¿Shoria? No, no es Shoria. Soy Durga Taku. Durga. ¿Dónde está Shoria? La verdad, suegra. Déjeme explicarle. Y unos sujetos no se detenían. B stolen CON ¡Chau! ¡Gracial! ¡Gracias!